Como lo dispuso el Secretario de Educación en el Estado en busca de la certificación de las escuelas, recién se crearon en Piedras Negras dos unidades de supervisión de educación básica en esta frontera. Las USEP están conformadas por autoridades educativas locales como jefas de sector y o supervisores escolares de los niveles primaria, federal y estatal, además de preescolar, educación especial, secundaria, entre otros, señaló Laura Ochoa, jefa de sector primarias 2 en Piedras Negras. Sí, el viernes pasado ya se formaron, se constituyeron las USEP, las unidades de supervisión de educación básica. Son unas unidades que están formadas por autoridades educativas locales como los supervisores escolares, jefes de sector, supervisores escolares de los distintos niveles. Estamos hablando de nivel primaria, federal y estatal, nivel secundaria, federal y estatal, telesecundaria, educación preescolar, educación especial, espero no omitir a nadie. El propósito es la articulación del trabajo académico y colegiado de todos los niveles. Como usted bien lo comentó ahorita, en Piedras Negras establecieron dos unidades de supervisión de educación básica, que es la 25 y la 26. En cada una de ellas, en la reunión del viernes, se nombró un coordinador y dos personas que se harán cargo del consejo técnico que se realiza mes por mes para que se baje a los directivos y ellos puedan hacer lo propio con sus colectivos docentes. Así que estaremos hablando primero de que están integrados por diferentes figuras y después de que habrá un coordinador y dos personas encargadas del consejo técnico escolar. ¿Cada cuándo sesionarán? De acuerdo a la manera en que están estructuradas, se pretende que se sesione dos veces por mes. Y la finalidad es, como lo comento, que se articule de tal manera que las necesidades que haya en preescolar, primaria, secundaria, especial, educación física, se trabajen de manera colegiada para que no se desvincule y encontrar entre todos una solución y de esta manera, pues lograr que el servicio que estamos brindando, pues sea de la mejor calidad y desde preescolar hasta secundaria, verdad, que son los niveles que incluyen en la educación básica.